Buenos días a cada uno de ustedes, en el siguiente video veremos el tema de factorización y desarrollaremos el método del factor común. Bien, para este método vamos a comenzar con un ejercicio sencillo y como dice su propio nombre es el factor común el que tenemos que encontrar y luego factorizar. Entonces en el ejercicio tenemos un polinomio de dos monomios y en cada uno de los monomios tenemos que encontrar un factor en común. Entonces a simple vista podemos ver que el factor en común es la letra P. Entonces luego tenemos que extraer ese factor común de los monomios. Entonces colocamos la letra P y procedemos a abrir un paréntesis y dentro del paréntesis simplemente escribimos lo que nos queda luego de extraer el factor común. En el primer monomio nos quedaría simplemente la letra M y en el segundo monomio nos quedaría más X. Finalmente cerramos paréntesis y ya habremos terminado con la factorización de este polinomio. Entonces veamos otro ejemplo. En este caso de igual manera tenemos que encontrar el factor común a todos los monomios y luego extraerlo. Entonces a simple vista podemos ver que este polinomio consta de tres monomios. Entonces tenemos que encontrar un factor común a los tres monomios. Analizando el polinomio podemos ver que la letra X elevado al cuadrado se repite en los tres monomios. Por lo tanto X elevado al cuadrado sería nuestro factor común. Entonces lo extraemos y escribimos X elevado al cuadrado. Y ahora procedemos a abrir paréntesis y lo que vamos a escribir dentro del paréntesis será lo que nos queda en cada uno de los monomios luego de extraer el factor común. Entonces en el primer monomio nos quedaría simplemente la letra A. En el segundo monomio nos quedaría la letra B positivo. Es decir, más B. Y en el tercer monomio, supuestamente si extraemos el X al cuadrado nos quedaría nada. Pero recuerden ustedes que en todo monomio, si no tiene un número que lo multiplica, se supone que ese número es el número 1. Es decir, el coeficiente sería el número 1. Por lo tanto, si nosotros extraemos el X al cuadrado nos quedaría el coeficiente 1, pero con su signo. O sea, nos quedaría menos 1. Y finalmente cerramos entonces el paréntesis. Y ya habremos terminado con la factorización. Entonces los dos primeros ejemplos sencillos para el método del factor común. Veamos ahora otro ejemplo, pero esta vez un poco más laborioso. En este caso, vamos a aplicar, o primero recordemos, una de las propiedades que vamos a utilizar para desarrollar este ejercicio. Para poder factorizar este polinomio. Recuerden que habíamos ya estudiado la teoría de exponentes. Y ahora solo vamos a recordar una propiedad de teoría de exponentes. La cual era, producto de potencias de igual base, se escribe la misma base, en este caso X, y se suman los exponentes. 5 más 2 nos quedaría 7. Entonces, esta propiedad la vamos a utilizar en este caso. Pero la vamos a usar al revés. Es decir, no vamos a empezar por los factores hasta llegar a la potencia. Sino al revés. Entonces, vamos a empezar de una potencia, y esa potencia la vamos a expresar en dos factores. Específicamente, la vamos a expresar en dos factores nada más. Que con dos factores nos va a servir para poder desarrollar este tipo de ejercicios por el método del factor común. Entonces, veamos cómo lo vamos a aplicar esta propiedad. Por ejemplo, en A elevado a cuadrado, lo podemos separar en dos factores. Entonces, recuerden que tienen que tener la misma base para que podamos aplicar esta propiedad. Producto de potencias de igual base. Entonces, el A al cuadrado ya lo separamos en dos factores. A por A. Y ahora sus exponentes, nosotros lo escribimos a nuestra conveniencia. Sin embargo, la suma de esos dos exponentes tiene que ser igual al exponente original. O sea, 2. Por lo tanto, a cada uno de los factores le corresponde exponente 1 y a este también exponente 1. Porque 1 más 1 nos quedaría 2, el exponente original. Veamos otro ejemplo. La potencia de B elevado a la 6. De nuevo, separamos en dos factores. Recuerden que tiene que tener la misma base, B y B. Y ahora nosotros colocamos los exponentes a nuestra conveniencia. Por ejemplo, el primer factor lo podemos colocar exponente 2. Y el otro factor debe ser exponente 4. Porque 4 más 2 nos daría 6, que sería el exponente original. Pero también ese mismo factor, esa misma potencia, la podemos expresar con otros exponentes. B a la 6 podemos decir que también es B por B. Pero esta vez le ponemos, por ejemplo, al exponente de esta primera le ponemos 5. Y entonces a la otra le debe corresponder exponente 1. Para que el momento de sumar 5 más 1 nos dé a 6. Entonces, como ven, podemos descomponer una potencia en dos factores. Y los exponentes los podemos colocar a nuestro gusto. Esa es la idea para que podamos aplicarlo en este desarrollo de los polinomios al momento de factorizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuántos monomios tiene este polinomio. Y pueden ver ustedes que tiene 3 monomios. Y el siguiente paso es identificar cuál es la letra en común. Lo cual, en todos los monomios está la letra X. Sin embargo, por ejemplo, en el ejercicio 2, vimos que la X estaba con exponente 2 en los 3 monomios. Entonces, era fácil ahí que el factor común era X a la 2. Pero en este caso es diferente porque el exponente de la letra X, la cual se repite en todos los monomios, no tiene igual exponente en todos los monomios. Aquí tiene exponente 2. Aquí no tiene exponente, pero ustedes deben saber que el exponente es 1. Y para no equivocarse, mejor le colocamos el exponente 1. Y finalmente, el exponente es 3. O sea, los exponentes son diferentes. En este caso, tenemos que trabajar con el exponente de la letra, pero tiene que ser el menor exponente. Entonces, escribimos por acá, el menor exponente de la letra X sería el número 1. Entonces, tenemos que encontrar un factor que tenga X elevado a la 1, el menor exponente. Y con este factor vamos a trabajar. Pero, vean ustedes que el primer monomio tiene X a la 2. No tiene el menor exponente, y esto es lo que queremos. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar lo que hemos recordado hace un momento. Vamos a descomponer esta potencia de X a la 2 en dos factores, de tal manera que uno de los factores sea X a la 1. Como les había explicado en estos tres ejemplos. Entonces, en la primera parte, en el primer monomio, la letra A se queda como letra A, y la potencia de X a la 2 lo hemos descompuesto en dos factores. Uno es X a la 1, que es lo que queremos. Y el otro también tiene que ser X a la 1, porque 1 más 1 nos daría 2, y 2 es el exponente original. En el segundo monomio lo dejamos así, porque X a la 1 ya está como nosotros queremos. Y en el tercer monomio, el X a la 3, lo hemos descompuesto en dos factores. Uno de los factores es X a la 1, ya que es eso lo que queremos. Y el otro es X a la 2, porque 2 más 1 nos daría el exponente 3, el exponente original. Entonces, ahora sí, pueden ver ustedes, con mejor claridad, que el factor X a la 1 se repite en los tres monomios. Porque el exponente 1 era el menor exponente. Y ya le dimos forma a cada una de las potencias. Entonces, ahora procedemos a extraer el factor común, es decir, X a la 1. Abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis simplemente escribimos lo que nos queda en cada uno de los monomios, luego de extraer el factor común. En el primer monomio nos quedaría A por X a la 1. Luego, en el segundo monomio nos quedaría simplemente más M. Y en el tercer monomio nos quedaría menos X al cuadrado. Finalmente, cerramos el paréntesis, y habremos terminado de factorizar este polinomio. Veamos un último ejemplo, un poco más laborioso también. En este caso, los mismos pasos que hemos hecho en el ejercicio 3, hacemos en el ejercicio 4. Primero tenemos que identificar cuántos monomios son. Recuerden que los signos más y menos son los que separan los monomios. Entonces, tendríamos 1, 2, 3, 4 monomios. Luego tenemos que ver cuáles son las letras que se repiten en cada uno de los monomios. En este caso, la letra X se repite en todos los monomios, y también la letra Y. No hay problema si se repiten más de dos letras en cada uno de los monomios. También se puede factorizar. Entonces, la idea es que se repita en todos los monomios. Entonces, en este caso, XY se repite en todos los monomios. Pero ahora de nuevo vean que los exponentes son diferentes de monomio a monomio. Por ejemplo, acá la letra X tiene exponente 2, y en el segundo monomio tiene exponente 5. Entonces, de nuevo vamos a trabajar con los menores exponentes. Pero en este caso, como la Y no tiene exponente, le colocamos el número 1, y aquí también el número 1 para luego no equivocarnos. Entonces, como los exponentes son diferentes, tenemos que trabajar con el menor exponente que presente su variable. Empezamos entonces con la letra Y. En el primer monomio, la letra Y tiene exponente 7. En el segundo monomio, el exponente es 1. En el tercer monomio es 5 el exponente, y en el cuarto monomio el exponente es 1. Por lo tanto, podemos decir que el menor exponente de la letra Y es 1. Entonces, Y a la 1, el factor Y a la 1, tenemos que conseguirlo en cada uno de los monomios. Ahora con la letra X, porque es la letra que también se repite en todos los monomios. Veamos cuál es su menor exponente. En el primer monomio, el exponente de la letra X es 2. Aquí es 5, aquí es 3, y aquí es 4. Entonces podemos ver que el menor exponente es 2. Entonces, X a la 2 sería nuestro factor con el menor exponente para la letra X. Y Y a la 1, el factor con el menor exponente para la letra Y. Entonces, ahora vamos a aplicar la propiedad de teoría de exponentes. En el primer monomio, lo dejamos, a ver, ahí siguen los 4 monomios. En el primer monomio lo dejamos el X al cuadrado, porque eso es lo que queremos. Pero el Y a la 7 lo hemos descompuesto en dos factores, y uno de los factores es Y a la 1, porque Y a la 1 es lo que queremos. Y el otro factor le hemos colocado Y a la 6, para que 6 más 1 nos dé a 7, el exponente original. En el segundo monomio, el X a la 5 lo hemos descompuesto en dos factores, y uno de ellos es X a la 2, porque es eso lo que queremos. Y el otro factor le hemos dejado como X a la 3, para que cuando sumemos 3 más 2 nos dé a 5, el exponente original. Y el Y a la 1 lo dejamos como Y a la 1, porque eso también es lo que queremos. En el tercer monomio, el X a la 3, de nuevo lo hemos descompuesto en dos factores, uno de ellos tiene que ser el X al cuadrado, y el otro X a la 1, porque 2 más 1 nos daría 3. Lo mismo hicimos con el Y a la 5, uno de ellos tiene que ser Y a la 1, y el otro tiene que ser Y a la 4, para que al momento de sumar, 4 más 1 nos dé a 5, el exponente original. Finalmente, en el último monomio, también, el X a la 4 lo hemos descompuesto en dos factores, uno de ellos, que sea el exponente 2, porque es lo que queremos. Tenemos X a la 2, y el otro factor, también, en este caso fue X a la 2, porque al momento de sumar, 2 más 2 nos daría 4, el exponente original. Y el Y a la 1 se queda como Y a la 1, porque también es lo que queremos. Entonces, una vez que ya lo hemos descompuesto todo, pueden ver que en los cuatro monomios se repiten los factores con los menores exponentes. El X a la 1, X a la 1, X a la 1, Y a la 1, X a la 1, Y a la 1. Entonces procedemos a extraer el factor común. X a la 1, Y a la 1. Abrimos paréntesis, y dentro de paréntesis colocamos lo que queda en los monomios luego de extraer el factor común. En el primer monomio nos quedaría solamente 7Y a la 6. En el segundo monomio nos quedaría más X a la 3. En el tercer monomio nos quedaría menos 34 por X a la 1 por Y a la 4. Y en el cuarto monomio nos quedaría menos 4 por X al cuadrado. Y finalmente cerramos paréntesis y ya tendremos factorizado nuestro polinomio. En este caso, antes de terminar, vean que en este último monomio había dos X al cuadrado. Sin embargo, nosotros hemos tomado solamente uno porque en los cuatro monomios no hay dos factores X al cuadrado. Solamente en el cuarto monomio hay dos factores X al cuadrado. Si hubieran habido dos factores en los cuatro monomios, entonces ahí hubiéramos elegido los dos. Pero en este caso, solo hay un factor en el primer monomio. En el segundo también solo hay un X al cuadrado. En el tercero también solo hay un X al cuadrado. Entonces, como en los cuatro monomios solo hay un X al cuadrado, es por eso que al último solo elegimos uno de ellos. Porque el factor común tiene que ser común a todos los monomios. Bien, entonces eso sería todo. Repasen estos ejercicios. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.